Una actividad económica que tiene un potencial increíble en Jujuy, pero particularmente en este año con muchas más oportunidades en el contexto de un tipo de cambio que hace muy competitivo al destino, al destino argentina y particularmente a nuestra provincia. Así que esperamos que sea un verano con muchos turistas que nos visiten. Estamos avanzando muy fuerte con lo que va a ser el aeropuerto, la ruta 34, el tren de la quebrada. Así que bueno, seguramente eso nos va a dar un plus, pero mientras tanto trabajar para promocionar a Jujuy que ya no es una moda sino que es una tendencia y para que Jujuy tenga turismo todo el año. Seguramente vamos a tener una quebrada pleno, San Salvador incluso con muy buenos niveles de ocupación, los valles en general también con sus diques y su verde, las yungas también están trabajando muy fuerte y bueno, la puna que es una de nuestras bellezas y los atractivos más fuertes también en términos turísticos está trabajando muy bien. Así que bueno, vamos a seguramente de la mano de una campaña que invita a energizarse en la provincia de Jujuy y con el traccionamiento que genera también el carnaval apostamos a generar un movimiento turístico muy fuerte durante todo el verano. Gracias. 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 Gracias.